Esta es la playa de Solta en Isla Brac, Croacia. Creo que se llama Solta. Acá vinimos con una excursión en barco, divina, y bueno, acá no hay mucho para decir. Transparente, transparente el agua. ¿Qué se ve? Ahora me voy a meter y voy a ver pececitos. Se ven pececitos. Es divino. Ahí se ve la bandera. La Croacia. Ahí están. Ahí se ve la costa. Ahora vamos a hacer un paneito. ¡Cuidado! Aquí hay unos nenes que están jugando. Muy familiar el lugar, súper lindo. Nunca lo hubiera conocido si no venía del barquito. Bueno, adivina. ¿Qué podemos decir? Ahí se ve. Así como lo ven, es soñado. De todos los lugares que conocí, creo que es lo único que volvería. O sea, me gustaron todos, pero acá quiero volver porque me faltó, me va a faltar mucho para conocer ahí muchos lugares. Es todo lindo, es todo. Todo dan ganas de quedarse diez días. Ahí están los bebés. Ahí están los bebés. Ahí están los bebés. A ver. Uy, está agrandado. Ahí está el bebé. Hola. Hola. Ahí me saluda. Guay. Guay. Qué hermoso. Smile. Smile. Así. Ciao. Ciao. Qué hermoso. Es una nena. Es hermosa. Bueno. Vamos a parar. Ciao, ciao. Ciao, ciao.